No creo en lo bueno No creo en lo malo No creo en lo que hay Aunque falte mucho No hay milagro Y no hay santo Solo hay cuerpo Y mente Queda No me disculpo por lo natural En mi cogerá En mi cadera Cuerpo sagrado Aparato perfecto Me adapto y aprendo Mi cuerpo eléctrico Yo me confundo Con tanta culpa No sé por qué me va Y no se va No me disculpo por lo natural En mi cadera En mi cadera En mi cadera Aparato perfecto Me adapto y aprendo Mi cuerpo eléctrico No se va Gracias.